¿Qué es el Tafí del Valle? La verdad es que el Tafí nos está tratando de maravilla, desde los habitantes hasta la gente del municipio. La verdad es que estamos muy contentos de estar acá. La delegación está compuesta por 25 deportistas, más 4 entrenadores ahora. El lunes llega el Head Coach Jean-Ramont Peltier, que es un francés que trabajó durante 25 años al mando de la selección francesa de Remo. Hoy está con nosotros, tenemos la suerte. Por lo que le enviamos de las fotos y lo que ve por Facebook que publican los chicos, está enloquecido con el lugar. Cree que se puede hacer muchas cosas muy importantes, no solo para el Remo de Argentina, sino para el Remo Internacional. Esperemos que esto siga creciendo, porque la verdad es que tiene un marco espectacular. El agua, el clima, todo favorece la práctica de este deporte. Bueno, el sábado 9 y media los invitamos a que vengan a ver una exhibición de Remo. Todos los chicos de la selección van a estar haciendo un sprint, y van a hacer regatitas cortitas para que todos puedan apreciar lo que es nuestro deporte. Así que los invitamos y esperamos que vengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!